Desde ayer que arrancamos la venta oficial a partir de las 17 horas y considerando que estamos a las 16.30 del día de hoy, que llevamos dos días, estamos más o menos ya en el 50% de la venta de entradas totalizadas. Sí, la verdad que quizás el público local no está acostumbrado a este tipo de evento que es obviamente un mega evento, no está acostumbrado y quizás esto se acostumbra más a una ciudad más grande, con otra cantidad de público. Después se fue amoldando, se acomodó, tuvo paciencia, entendió cómo era la situación y bueno, tuvimos que poner cinco personas a la venta porque habíamos arrancado con dos, terminamos con cinco. Obviamente, a ver el tamaño de la magnitud de la fila que había afuera, por Sarmiento, por la calle Sarmiento, y bueno, tuvimos que reforzar el tema de la entrada para hacerlo más que nada más ágil, para que la gente no espere tanto. Acá de Trelew se vendió el número más o menos que te digo, con taque más o menos creo que el volumen total de entradas se oscila en los 2.300 entradas, yo creo que ya estamos más o menos en el 50% con dos días de venta al público. Gracias. Gracias.